Zapopan al parecer no aplica sus propias medidas de sano distanciamiento y proteger a los adultos mayores, en particular a los integrantes de la banda de guerra de la Comisaría General de Seguridad Pública, quienes siguen yendo a trabajar a pesar de que son un grupo de riesgo para contraer la COVID-19. De acuerdo a denuncias hechas a este medio de información, se menciona que los están forzando a trabajar. La mayoría de los adultos mayores presentan afectaciones crónicas que ponen en riesgo su salud, como diabetes mellitus e hipertensión. En un comunicado que el gobierno municipal envió cuando se dieron a conocer los primeros casos de coronavirus en Jalisco, indicaba que no asistirían a sus centros de trabajo el personal administrativo mayor de 60 años, mujeres embarazadas o quien presente algún síntoma de afección respiratoria. De acuerdo a datos estatales, el municipio de Zapopan concentra el mayor número de personas confirmadas con COVID-19, además de que se realiza una búsqueda intencionada de personas que viajaron al extranjero. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.